Hola, Martín. ¿Qué pasó con ese malentendido en el trabajo? Bueno, es cosa del pasado y ya di vuelta a la página. ¿Qué quiere decir dar vuelta a la página? Seguramente te has preguntado qué significa esta expresión real en español real dar vuelta a la página. Bueno en el vídeo de hoy vamos a explicarte el significado de esta expresión en español real. ¿Cómo están? Hola, somos Hanna y Martín de español real y como lo acabamos de anunciar vamos a explicar una nueva expresión en español real. Es una expresión que se usa muy a menudo en el mundo de habla hispana y es muy importante que sepas, que la conozcas y que entiendas el significado de la misma. Bueno sin más vamos a comenzar con la clase de hoy. Como cada clase en donde explicamos una nueva expresión vamos a explicar qué cosa. Cada palabra y su significado literal y luego qué significa la expresión en español real. No literalmente pero la expresión idiomática. Exactamente amigos. Bueno vamos a comenzar entonces explicando la primera palabra que es el verbo dar. ¿Qué significa el verbo dar? Dar es entregar algo a alguien. Por ejemplo yo te doy el dinero. Yo te doy el libro. O yo te doy a la computadora. También. Etcétera. Así que dar significa simplemente entregar algo a alguien. Ahora la palabra vuelta. ¿Qué quiere decir vuelta? Vuelta es un giro. Quiere decir que algo está moviendo ¿no? Sí exactamente una vuelta. Por ejemplo es un giro. Puede ser también una vuelta refiriéndose a una carrera tal vez también ¿no? A una vuelta en bicicleta o algún giro. Una vuelta física ¿no? Si una persona da vuelta también puede dar vuelta a la manzana, al vecindario ¿no? Etcétera. Finalmente tenemos la palabra página. Bueno página se refiere simplemente a este lado a uno de los lados de la hoja. Es decir una hoja de papel. Imaginemos una hoja de papel de un libro o de algún documento de un texto. Pues la hoja tiene dos páginas. También página se refiere a la página de por sí pero lo que está escrito en una página. Por ejemplo en un libro si estamos leyendo un libro puedo decir José ha leído las dos primeras páginas de la nueva novela. Entonces la expresión literalmente quiere decir mover la página ¿no? Cambiar de lado la página de un libro o de un documento o texto. Exactamente. Dar vuelta a la página quiere justamente decir eso. Cambiar ¿no? De página. Pasar de una página hacia otra. Como la quieras llamar ¿no? Se puede decir cambiar de página, pasar de página ¿no? Quiere decir de un... Voltear la página. Voltear la página desde un punto hacia otro ¿no? De una página hacia otra ¿no? Imaginemos un texto, un libro, una novela, un periódico, una revista. Entonces podemos decir bueno por ejemplo Ana está volteando las páginas de la revista. Exacto. Pero en español real ¿qué quiere decir esta frase Martín? Bueno en español real dar vuelta a la página quiere decir cambiar una situación. Mejor explicado es decir pasar a otra cosa, pasar a lo siguiente. Es decir desde una situación que se produjo que se produjo en el pasado pasar a otra situación. Olvidarla, dejarla en el pasado y seguir avanzando. Sería como no enfocarse en algo malo que le ha pasado ¿no? Exactamente. Generalmente pasar de una situación que era negativa o que fue negativa que no produjo nada bueno, una situación mala. Entonces los hispanohablantes solemos decir pasar la página o voltear la página. En este caso ¿no? Dar vuelta a la página. Quiere decir bueno ya olvidé eso quedó en el pasado. Esa situación. Cambio mi estado de ánimo. Cambio mi visión de las cosas. Cambio mi enfoque. Entonces voy hacia adelante. No me quedo en el pasado. Como el ejemplo que damos al principio que fue en una situación de malentendido en el trabajo. Entonces Martín dijo que había dado la vuelta o que ya dejó en el pasado esta situación y está para adelante. Exacto. Exactamente para adelante. Bueno entonces se trata de una expresión en ese sentido positiva que más podemos decir es una expresión optimista ¿verdad? Alentadora ya que al decir yo doy ¿no? Conjugando el verbo dar. Yo doy vuelta a la página. Quiere decir que decido dejar dejar atrás el pasado, la situación pasada y continuar. Pasar a lo siguiente. Normalmente se refiere por ejemplo a situaciones de la vida que pueden estar ligadas a la vida personal, a la vida familiar o a la vida profesional también. Puede ser algún problema en el trabajo, una despedida del trabajo, puede ser discusiones con amigos o miembros de la familia, puede ser separaciones, relaciones, cualquier cosa. Pérdidas, pérdidas. Exacto. Algo que haya sucedido en el pasado que nos afectó mucho o que nos tocó mucho. Que se trataba de alguna situación negativa. Entonces al decir doy vuelta a la página quiere decir simplemente que me muevo hacia adelante, que miro hacia adelante, que cambio de enfoque. Bueno, espero que haya quedado más claro. Podemos dar más ejemplos. Bueno, sí. Problemas con salud quizás. Si se ha cancelado algún viaje o algo que esperabas. Exactamente. Imaginemos, no sé, una persona que haya tenido algún problema en el pasado o alguna pérdida ¿no? Y que todavía está sufriendo por ello. Pues puede decir, bueno, no voy a sufrir más, no voy a estancarme en esta situación y voy a dar vuelta a la página. ¿No? Para adelante. A lo siguiente. Ese es el sentido de la expresión. Espero que les haya quedado claro. También tenemos para ustedes otras formas de decir lo mismo en español que son expresiones muy parecidas o similares a dar vuelta a la página. Se puede decir voltear la página o cambiar de página. Sí. Puedes decir voltear la página que es lo mismo de dar vuelta. Exactamente lo mismo. Es otro verbo. También puedes decir cambiar de página o pasar de página o pasar a la otra página, por ejemplo. Muchos hispanohablantes solemos decir, bueno, pasa a la otra página o pasa de página. Quiere decir que estás cambiando de página. Ese es el sentido que tiene esta expresión. Para terminar vamos a ver los comentarios rápidamente. ¿Qué nos dicen nuestros amigos? Nos dice Kala o Kaula. Dice cambiar de estado anímico. Sí, está relacionado al estado anímico. Como lo habíamos explicado, también nuestro amigo o amiga, Kaula, nos dice, se usa también la expresión dar vuelta a la tortilla en España. Bueno, quiero resaltar este punto. Gracias por tu comentario, ya que dar vuelta a la tortilla tiene otro significado. No quiere decir dar vuelta a la página. No tiene el mismo significado. Parece que se tratara de la misma expresión. Sin embargo, dar vuelta a la tortilla se refiere a cambiar de situación. No quiere decir como pasar a lo siguiente, que es diferente. Cambiar de situación como pasar a la siguiente situación. Es muy distinto. Bueno, vamos a hacer un video sobre dar vuelta a la tortilla en el futuro. Gracias por tu comentario. Y bueno amigos, eso es todo. Si te gustó el video de hoy, ya sabes qué hacer. Así es. Deditos hacia arriba. Dale me gusta. Comparte este video con tus amigos, con personas que están aprendiendo a hablar español igual que tú. Este video va a quedar aquí en vivo. También vamos a compartirlo en el canal de YouTube. Y ya sabes qué hacer con esta expresión. Úsala. Haz la tuya. Apodérate de esta expresión. Y utilizando el ato español va a sonar mucho más real, más auténtico. Sí. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que haya sido útil para ustedes. Y hasta la próxima. Sí. Chao. Chao.